Suburbio ¿Será amistoso? Señor No, no es amistoso, no es amistoso, no es amistoso Prende la alarma porque encontré un gato ¿Tendré que seguirlo? Ay, mi mierda, me cae de miedo Bueno, hay que seguirlo ¡Persecución! ¡Pero corre, gato de mierda! ¿Se habrá bugeado? ¡A la mierda! ¿Por qué todos me tienen miedo? ¿Qué pasa? ¿Que nunca vieron un gato por la calle? Parece que no Bueno, ve, ¿qué quiere Don? No se haga el vivo que lo hago mierda ¡Hala mierda que habla! Ah, ok 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 A tu vieja me voy a comer, no Salgan chicos, soy buena onda Si, buena onda chicos, lo juro ¡Calleron! ¡Calleron! Ahora me voy a comer a todos ustedes A ver señor guardián Itaja No me voy a comer No me voy a comer Como es que estoy ridículo Espero que eso Yo no sé Momo ¿Cómo llego a Momo? Momo Baja, cago Momo Este Momo, está cambiado Momo Ah no, sigue igual No le andas el router, no puedes hacer stream El Momo Hola Momo Mostrar objeto Si Mierda Ok Mientras te vayas tú solo No quiero saber nada del exterior, buena suerte Ok Se le fue la Coscu Army El Manifesto Comunista Uh, ¿qué dice el vago este? Eh, el manifero de los fronteros de los medios del exterior de todo cosa Dejamos proteger a nuestros hermanos y hermanas de Dejamos mantenernos relajados en los surfs Ok ¿Dónde están los demás cuadernos? Ah, ayuda Todo está oscuro Hola Hola Ok, por aquí Nada Hago desastre Nomás Uh, acá tiene que haber algo Recoger cuadernos Aquí está Un cuaderno de forastero tiene el mismo logotipo que el Que nos dio Momo Ok Me chupa tres pingos A ver, vamos a los lugares donde haya, haya, haya luce Luce ziña para explorar No, ptertudo Luce ziña para explorar el gatito que explora Acá, acá tiene que haber algo Hola Hola No, no he encontrado Tu caja fuerte Tienes que tener más cuidado con ella No, qué te he conseguido Ok, bueno No es suficiente Con esconder tu caja fuerte Detrás de un montón de libros La biblioteca de allá Le encontraba la caja fuerte Y le decía Que lo ponía en la carta Si entra algún chorro Lo encontraba A ver Un montón de libros Pero bueno, pero es una librería Así que ¡Ay, me puedo costar dormir! ¡Ay, qué lindo! Hasta en la heladera Tiene el libro ¡Ay, por favor! Llevo acá 10 horas ¡Ayuda! ¡Ah, sos gracioso, no! No, 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 no Vos, sin duda, sos el maestro de la comedia Mira ¡Qué graciosito juego este, che! ¡Qué graciosito! Mira, un gato esto de mierda Recoger el cuaderno del doctor ¡Listo! ¡Me c... ¡Puta madre! ¡Buen trabajo! ¡Oh, tu cuaderno! ¡Bien ahí, Wally! ¿Puedo ver la tele? ¡Oh, ho, ho! ¡Oh, ho, ho! Claro que sí, acá me quedo Parece que estoy cagando ¡Oh, sí, señor! La tele ¡Oh, voy acá! Mi mamá siempre me dijo que si hacía esto Me iba a quedar ciego Y nunca le creí hasta que me quedé ciego Y estamos acá en la casa Y comemos mierda ¡Ah, no hay agua! No me gusta el agua A ver, capaz que tengo que arañar esto Viste, claro que sí ¡Ah, qué gato más inteligente que soy! ¿Y ahora esto? ¿Qué es esto para que me lleve al bajo mundo? ¡Eh, si de aquí vengo! Esto ¡Ah, mirá! ¿Viste? Había que tirar todo Yo sabía En el último cuaderno Mira, ahí vamos los pibes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestra salida Vamos a señalar lo que hemos encontrado ¡Vapora! ¡Maguya! ¡No! ¡No, Vapora, pelotudo! ¿Qué hiciste? Ahora lo van a matar por mi culpa Salió el jefe ¿Qué está haciendo, Vapora, pelotudo? Encima que no te pago Así es mierda Bueno, vámonos A ver que lo van a matar, Vapora Hola, gatito Sigo buscando esos cuadernos Que no valen para nada Las bolas Mira, tengo los cuatro Ahora arreglamos este trance Lo que sea Claro, Momo Con esto Llegamos a la luna, pa Trabaje, Momo Trabaje Arregle el router Para buscar en YouTube Cómo salir Cómo llegar a la luna ¡Vualá! Funciona Ven conmigo Ah, Momo Sos un pelotudo, culo Toda tu vida ¡Oh! ¡Una pelota! Pará, Momo No hinché la bola Estoy jugando con la pelota La pelota La pelota La pelota Bueno, ya me aburrí Momo, sos un pelotudo Toda tu vida Te la pasaste diciendo No, no voy a salir Nunca de acá Pero sos un pajero Solo tenía que buscar Lo otro cuaderno Eh, por el río Es difícil Que se sobrese De los demás No Si instalas el trance Todo lo más alto De esa torre Deberás poder Comunicar con Bueno Mi amigo Podrían estar todavía Por ahí Si es que siguen vivo Eres el único Eres el único Suficiente Pequeño y rápido Para esquivar A los únicos Necesitamos Forasteros Llegamos Hasta el cielo Bueno Pero más te vale Que vayas con Diez mil chelines Diez mil Robux ¿Aquel? Uh, allá ¿Tengo que poner? Mierda, che Vamos por aquí Usamos el ascensor Gatuno Eh Espacio Ascensor Gatuno Wiii Leo Sigo para acá Tejados Y allá están La cucaracha Esa de la mierda Ok Uh, una carita Hay que planear La ruta De escape No sé Ya fue Ah Eh Acá Arriba Y Ah Chupen la cucaracha De mierda Ahora para donde Padre Y por aquí Eh, eh ¿Me han visto? Que, que, que Me han visto Que sí, me han visto Coracha De la mierda La puta madre Vamos, subimos Son tontas Las corachas No pueden Trepar como un gato Subo Uh Huala Mierda Estoy metiendo En la boca del lobo Vale Vale Y para acá No, no Mierda Mierda, 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 mierda La cucaracha Dinosolitan 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 Sueltanme A ver Ah Mierda Nerva Hermano Ahí está ¿Qué hace esto? Ah, ya está Llegando a la parte de arriba Ay, mierda Eso va a bajar Ay, yo tengo que subir Mientras que baja Eh Pasamos a alto Parkour Ay, ¿qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué cuando son tan rápido? Ahí está Ahí baja Una vueltita más Y llego Una vueltita más Pero ¿Por qué son tantas? La puta madre ¿Por qué son tantas? Ábrite Mierda Ahora, ahora, ahora Ahora Listo No saben subir Chao, puto La pela Su pela Eh, eh, eh No se haganlo vivo No se haganlo vivo Nadie trepa Nadie trepa Vos te digo Ahí está Mierda Ah, aquí está Coloco otra antena En esta antena Ok, sí Tengo que subir hasta allá Ah, no Vamos acá Bruh Pensé que tenía que subir Hasta arriba Ponemos el router En la antera Y allá está el ascensor Gatuno Vamos a hablar con Momo Momo What the fuck Ok Casi lo tengo No se ve que casi lo tenga Hola, alguien puede escucharme Ah, que es Baltazar Sigue vivo Baltazar Hemos encontrado Formas de subir Psh Porque se psh Alcantarillas para llegar Hasta nosotros Psh Muy peligroso Psh Surge Por todas partes Tranquilo Momo No me lo puedo creer Su Baltazar está vivo Y los más forasteros Lograron subir Por la alcantarilla Alcantarilla Su lugar más peligroso De surbe Pero su Baltazar Logró de haber una forma Uy ¿Quién es este? Eh Han pecado yo Sobre todo a ti Pequeñín Muchos lo han intentado No termina bien En fin Os lo advertí No es un asunto mío Y claro ¿A qué te metes vos? Upiti Anda Anda Tómatela Seamos Seamos En su libreta Que mencionábamos La otra Seguida Varias veces Ahí debe estar Trabajando en ello Podría haber una pista En el apartamento De Samu Vamos Sígueme Vamos Vamos La gaza de Samu Vamos a robarle el arma ¿Puedo pasar entre sus piernas? Decime que sí No tiene física Pero mira Puedo pasar entre sus piernas Como un gato De verdad Samu Hija de mariconía Con tu viejo Ahí está Samu ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije Atravesar la cantería De una misión suicida Déjame en paz Puta Este Samu Quiere que lo haga Cagado La gonta Su poder No con la de su viejo No va viejo Deja de llorar Sí ¿Te imaginas que sea La hora del reloj? A ver Ah no Pues tiene tres O cuatro Las dos Las cinco Y el tiempo Lo dirá Dice La puta madre El reloj Las dos Las cinco Las una Y las una Las dos Las cinco Eh Dos Cinco Una Una Dos Cinco Uno Uno Dos Cinco Uno Uno Que capo Padre Este Samu Más Pero tú Nunca se ha preguntado Por qué tiene cuatro relojes Que están parados Claro Y claro Con voz de hijo Como no se va a ir Yo también me iría Te escondí En este laboratorio No para que haga Alguna cagada Para que no te mate A ver A ver esta caja Esta tiene algo Esta tiene algo Mira Esta tiene algo Te lo derrota A ver Toma chango No pero Tu hijo de puta Toma Si Gil Mira Es su rastreador Sala Es el rastreador Para vigilar Donde estaba Tal vez podamos Usarlo Para encontrarlo Bueno Seguro que hay alguien Los gurus Que puede ayudar No ven conmigo Te abriré la puerta Bueno Vamos Y me deja el trabajo A mi Bueno Escaneando esto Dejo por terminado El capítulo de hoy Avance bastante Ya llevaré La mitad del juego Creo que voy Rip humanos No Conseguimos los cuatro diarios Hablamos con Momo Nos hicimos amigos Los robots Este chango Ya es nuestro amigo Y quiere encontrar a su viejo Y estamos pensando Como escapar A la civilización Este pelotudo Sigue limpiando Dejo mi huella Ah si Mira que capo Y lo dejamos por acá Entonces Así que Chau chau Nos vemos Miau Digo No Miau Y lo dejamos por acá